Lamentablemente este video son malas noticias para Conmebol, la selección de Perú no se pudo quedar con uno de los últimos cupos para el mundial de Qatar, en un agónico partido que se fue hasta los alargues se definió desde los 12 pasos donde los australianos jugaron sus cartas con el portero suplente Andrew Redmayne que ingresaba en el minuto final de los alargues exclusivamente para los penales. El portero australiano tenía una peculiar forma de pararse en el arco, hacía movimientos de un lado al otro, trataba de conversar con el rival poniéndolo nervioso, un canchero completo resultó el portero que al final le salió la jugada. Advíncula al post y valer atajado por el portero fueron los fallos de la selección peruana que los deja sin su sexto mundial, una eliminación que dejaba Advíncula completamente desolado e inconsolable. En el césped llorando fue la triste imagen que nos dejaba Advíncula en la eliminación de Perú, una triste noticia para toda Latinoamérica que en un solo sentir apoyó al combinado Inca. De esta manera la selección australiana se queda con el cupo número 31 del mundial de Qatar, disputará su sexto mundial y solo queda un cupo más que se define este día martes entre Nueva Zelanda y la selección de Costa Rica.